Y nos acompañan en el canto del trance, por favor, el número 646. Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor. Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la salvación. Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor. Amén. 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 ser un buen cristiano. Lo que vino a mi mente, inmediatamente después de leer, las lecturas son las palabras de Jesús, de que lo que sea que le hagas al menor de mis hermanos y hermanas. Lo harás conmigo, para que a quien sea llamado un buen cristiano. Su cristianismo debe sobrepasar la fe y las actividades de los fariseos y los escribas. Pidamos al Señor en esta misa que nos ayude a dejar que nuestras luchas brillen en todas partes, para ayudar a las personas a ver a Dios y imitarlo en todas las cosas. Amén. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Amén. 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 En piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros. En piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros. En piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros. En piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros. En piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros. En piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros. En piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros. Señor, en piedad de nosotros. En piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros. Señor, en piedad de nosotros. En piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros. Amén. Señor, en piedad de nosotros. Señor, en piedad de nosotros. Señor, en piedad de nosotros. Esto dice el Señor. Señor, comparte tu pan con el hambriento. Abre tu casa al pobre sin techo. Viste al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor y Él te responderá. Lo llamarás y Él te dirá, aquí estoy. Cuando renuncies a ofrimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra sensiva. Cuando compartas tu pan con el hambriento y sacíes la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Te alabamos. Palabra de Dios. El gusto brilla en las tinieblas como una luz En las tinieblas brilla como una luz El que es justo, clemente y con pasión Dichoso el que sea piada y presta Y habilitada rectamente sus asuntos El gusto brilla en las tinieblas como una luz El gusto jamás vacilará Tu recuerdo será perfecto No temerá las matizas Su corazón está firme en el Señor El gusto brilla en las tinieblas como una luz Su corazón está seguro sin temor Reparte limosar a las mujeres Tu caridad es constante cuando encuesta El gusto brilla en las tinieblas como una luz El gusto brilla en las tinieblas como una luz De la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios Hermanos Cuando llegué a la ciudad de ustedes Para anunciarles el evangelio No busqué hacerlo mediante la elocuencia Del lenguaje O la sabiduría humana Sino que resolví no hablarles Sino de Jesucristo Más aún De Jesucristo crucificado Me presenté a ustedes Débil y temblando de miedo Cuando les hablé Y les prediqué el evangelio No quise convencerlos Con palabras de hombre sabio Al contrario Los convencí por medio del Espíritu Y del poder de Dios A fin de que la fe de ustedes Dependiera del poder de Dios Y no de la sabiduría de los hombres Palabra de Dios Se grabamos Señor Ale Aleluya 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 Ale Aleluya Yo soy la luz del mundo Dice el Señor El que me sigue Tendrá la luz que es vida Ale Aleluya 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 Ale Aleluya 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 El Señor Este con ustedes Y con su Espíritu El Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a Dios En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Ustedes son la sal de la tierra Si la sal se vuelve insipida ¿Con qué se le devolverá el sabor? Yo no sirve para nada Y se tira a la calle Para que latice la gente Ustedes son la luz del mundo No se puede ocultar una ciudad Construida en lo alto de un monte Y cuando se enciende una vela No se esconde debajo de una olla Sino que se pone sobre un candelero Para que alumbre a todos los de la casa Que de igual manera brille la luz de ustedes Ante los hombres Para que, viendo las buenas obras Que ustedes hacen Den gloria a su Padre Que está en los cielos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Buenos días Una de las cosas Que son muy típicas De los seres humanos Es tener siempre razones Para no responder positivamente A las necesidades de otras personas Que los convocan Afirmamos Ser hijos elegidos de Dios Solo cuando las cosas Nos favorecen Cuando creemos Que no tenemos nada De que preocuparnos Cuando a nadie La importa molestarnos Por una cosa u otra O cuando no se Nos pide Que velemos Por el bien de otros Ni siquiera miembros De nuestra propia familia A menudo Refunconeamos Nos festiviamos Nos quejamos Y a veces Nos elegamos Cuando se nos llama A contribuir Para velar Por el bienestar De alguien En ese momento Solo contamos El costo Y no los beneficios La pregunta Importante es ¿Qué es el cristiano Sin tocar vidas Positivamente Y dar esperanza A quienes Nos rodean Como lo hizo Nuestro Señor Jesucristo La carta De San Diego En la capítulo Dos Versículo ¿Cómo se dice 14 en español? 14 14 Versículo 14 Deja muy claro Que la fe Sin obras buenas Está muerte Tienes fe En Cristo El Señor mismo Por lo tanto Hace imparativo Que todas Digamos Que nuestra Que nuestra luz Brille entre Las personas De todas Las razas Tribus Pueblos Y naciones ¿Cómo podemos Hacer eso? No es una pregunta A considerar A considerar Ya que el Señor Nos ha dado Todas Las Herramientas Que necesitamos Para ser Verdaderos Cristianos Hasta Las Extrañas El Señor Nos pide Que anemos A todos Las que Conocemos Y les demos Ese deseo De creer Volver A vernos Al mirar A Cristo Jesús Vemos Uno En el que Todos los Que Entraron En contacto Con Él Oraron Para encontrarse Con Él Nuevamente Mientras Acaba Lo mejor De ellos Dios No nos pide Ni nos Fiderán Que hagamos Algo Que estemos Allá De nuestra Capacidad No No lo harán Simplemente Ser un amigo Necesitado Y de hecho Es lo que Se requiere Para que Tu luz Brille Para que Cuando Llega Cuando Llamemos Al Señor En oración Él nos Escuche Y también Sea un luz Para nosotros Cuando la Oscuridad De nuestras Vidas Llegue como El profeta Ha declarado En la primera Lectura El sanista Lo hace Lo hace Un mejor Que aquellos Que ayuden A otros Nunca se Conmoverán Por el miedo A nadie Y serán Recordados Por siempre No habrá malas Noticias Ya que su Corazón Siempre Estará Firme En el Señor El Señor Nos está pidiendo Que seamos Amables Cuando Cuando Prestamos Servicios A otros Y Conduzcamos Nuestros Asuntos Con Honor Al hacerlo Haremos El trabajo De Evangelización Y Difundiremos Las buenas Nuevas De Esperanza Amor Caridad Perdón Y Ritención Hay Tanta recompensa Reservada Para Aquellos Que Comporten Con Los Pobres Los Apliquidos Y Los Menos Privilegiados Dios Te Está Haciendo Dios Te Está Haciendo Una Pregunta Ahora Quieres Que Tu Luz Brille Como El Amanecer Y Tus Heridas Se Curren Compartan Su Pan Y Comida Con Los Hambrientos Acomode A Las Personas Sin Hogar Donde Pueden Vista A Los Desenudes Con 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 Esas Rupas Y Zapatos Que Ha Gaudado En Sus Amar 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 Y Y Defensa Era Adelante De Ti Y La Gloria Del Señor Detrás De Ti Para Protegerte No Le Hace No Le Hace Bien A Nadie Hablar Y Citar La Biblia Sin Con Conocer El Señor Jesús Y Demostrar Su Espíritu Y Poder Entre Los Hombres Somos Llamados Por Dios Nuestro Padre Y Instituidos Por Él Para Ser La Sal De La Tierra Para Agregar Sabor Y Sansón Al Mundo Que Está Lleno De Amargura Odio Vengenza Chismes Desobediencia Y El Dolinio De La Obscuridad Nadie Sabra Nadie Sabra Que Somos Cristianos Si No Lo Mostramos Al Igual Que Una Sal No Tiene Sabor Si No Se Agrega A Nadie Hemos Hemos Recibido Bendiciones De Dios Para Que Podamos Brillar Entre Los Hombres Y Dar La Gloria A Dios El Padre No Necesitamos Ser Tímidos Acerca De Quienes Y Que Somos San San Pablo Nos Ha Confiado Al Decirmos Hoy Que Dino Por Nada Excepto Para Proclamar A Cristo Jesús Crucificado Pablo Pablo Nos Hace Saber Que Hay Fuerza En La Debilidad Cuando El Señor Es El Centro Ya Que El Siempre Actuará A Trajes De Nosotros Y Nos Dará La Capacidad Necesaria Para Llevar A Cabo En Su Nombre Entonces Mis Hermanos Y Hermanas Tratemos En Todo Momento De Ser La Luz Y La Sal Y La Sal Para Lo Que Hemos Sido Criados Para Ser Todos Los Díaz Amén Dios Nos Bendiga A Todos Amén Toda The Lord Is Asking Us A Pritient Question And He Is Asking Us Who Is The Man That Is Blessed Who Among Us Counts Himself Or Herself Blessed Who Anyone Here Counting Himself Or Herself Blessed Okay That's Fine But I Will We Get Down To The Bible ¿Quién puede leerlo? el camino de los pecadores ni se sienta en la punta del burlón mas le agrada la ley del señor y medita su ley de noche y de día es como árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo y tiene su follaje siempre verde gracias palabra de Dios gracias now this is the man who is blessed by God who can serve us in what in God's commandments and struggles to keep it the word of God said his children shall be blessed on earth whatever he does he shall prosper he shall always be fruitful that is the man who is blessed by God but God has blessed each and every one of us there is no exception and that is why today when you look at the gospel Matthew makes it clear and it is very important and very sweet look at each very well and you understand whatever the Lord has called himself he has called you do you understand it God says I am the light of the world and today he says you each and every one of us we are the light of the world no exception everyone you are the light of the world you are the light of the world and Jesus in the gospel of Luke in the gospel of Luke chapter number one he says look I am the light of the world the light is coming John says the same thing the light is coming and the darkness cannot overcome it Jesus makes us the light of the world and he says we are salt of the earth what is light? the absence of darkness the absence of what? of light is darkness what is light? light is the wisdom of God light is God himself the absence of darkness that is light and God says with us there will be no darkness anywhere there will always be light are you a light to the world? sometimes we always have reasons when it doesn't concern us oh that's fine I will always count reasons why we shouldn't be offended to others why our light should not overflow and reach others why we should not touch the lives of others my brothers and sisters we have no reason sometimes we deceive ourselves how can I do this? how can this come to pass? that is not a question for any Christian to do what? to ask the word of God today in the first reading makes it clear what God expects from you from me from each and every one of us God has a reception everyone knows who keep his works they have nothing to worry but all those who have an ignorance and those who want everything to be for their own benefit God today talks to us Isaiah 58 we'll begin from verse 4 verse 7 where we read today he says this is what the Lord God says Isaiah 58 begin from verse 4 verse 7 this is what the Lord God says give food to the hungry clothe those who are naked be a friend of those who have no friend see to the good of others that makes him a light unto others for God has elevated us and he has put us high on the mountain he says a city built on a mountain top cannot be hidden that is why everyone on earth looks at us Christians to see what we do to teach them the way to illuminate their lives so that they can see us and see God's goodness so that they can see in us something to imitate and to emulate do you live by example do you have graces to reach out to others do you have graces to castigate others and not come close to them do you have graces as it were to look down on others to find fault in them and elevate yourself sometimes when he gets to doing what is right when he gets to justice when he gets to charity when he gets to love we put that blessing aside the Lord wants us in the gospel of Matthew chapter number 7 when we begin from chapter number 2 God challenges us do not judge others look into yourself first see the problems to be removed always have a reason to look out for the good of others if you think you do not have any reason to reach out to others Jesus wants us today in the gospel of Matthew chapter number 10 we will begin from chapter number 2 remember whatever you do to the least of my brothers you do that unto me do you imagine yourself touching the heads of Jesus when you are charitable to others do you imagine yourself talking to Jesus when you are advising others those who are mourning those who are in pain when you console them and come to their aid do you imagine yourself walking hard when you bring in gifts here for the homes out there where those young girls have given birth to innocent children in the world where those girls have said no to abortion yes I made a mistake and I am not going to complicate my fault any longer do you imagine yourself touching the hands of Jesus when you bring this for the poor as the people through you may reach out to others do you imagine yourself when you bring a congregation into the church and to the office let it be used to help others do you imagine yourself touching Jesus by hand when you go out of your way to bring joy to the lands of others sometimes we talk about charity we talk about love we talk about arms giving people now eat down straight to money no it is not only money we can visit those who are sick sitting down and listening to them is therapeutic as it were it is visiting Jesus we can see those who are in pain and those who are mourning we can go to do what to comfort them and to console them you can give a happy hand to that person who needs a happy hand you can give a listening ear to that brother or that sister who just needs somebody to listen to him or us that smile and wave can brighten like the life of someone and give him a hard hope that is what Jesus is asking for past today my brothers and sisters if we say we have faith and our faith is not accompanied by good works it is there yes St. James in chapter number 2 we will give prophets number 14 down he says show me your faith and I will show you my good works for faith without good works is there no matter how long you come to church how much you pray if that prayer is not translated into a better relationship with others if that prayer is not translated into helping others and bringing joy to their faces into better interaction with one another does that faith is there is your faith there or is it alive are you working very hard to see Jesus in others and to work with Jesus in others God challenge Jesus my brothers and sisters each and everyone of us to touch his hands every day not to run away from the truth the gospel of Christ is not just about knowing the Bible it's not all about quoting it like St. Paul said in writing to the Corinthians well we read this afternoon this afternoon it says no I didn't come with sublime words or sublimits no I came proclaiming Christ who died and crucified who is telling us to do what is right that God the Father may take glory people will see your good words and they will give God glory and you have any good words it's a light burning like this once or burnt out like this once where do you belong God has given you the grace to be positively for you let us work hard my brothers and sisters trust in him who has placed us up there let us remember faithful of every nation and tribe and tongue and looking unto us as Christians let us not scandalize them but let us call them journey to that better place which gives them hope of eternal life in the Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero y Dios verdadero, en el grado de un amor real, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo el cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encadenó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue precipitado, y el cuerpo se ponció picado, padeció y fue sepultado, y resucitó hasta el tercer día, según las tribunas, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Ador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibió una misma adoración en gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una sacra, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espera la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Recordando nuestras necesidades, y las de nuestras hermanas y hermanos, invocamos ahora a Dios, origen de la luz, y de todo lo bueno. Por la Iglesia, para que prestemos atención al llamado de Isaías, y compartamos nuestro pan con el hambriento, protejamos al oprimido, y al que deambula por nuestras calles, y visitemos al desnudo y a los necesitados. Roguemos al Señor. Y rogamos, Señor. A los líderes de las naciones, para que cooperen en el cuidado de los pobres y vulnerables, y se reten mutuamente a llevar al mundo a la luz que brillará ante todos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las parejas casadas, para que juntos se esfuercen en crecer en amor y santidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que sufren alguna enfermedad mental, o por todos los que no pueden encontrar esperanza ni luz en su vida. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestra comunidad parroquial, para que pongamos nuestra fe en obra, y hagamos brillar la luz de la vida sobre los necesitados. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todo aquello que ha quedado en nuestros corazones, y que ha quedado en oración silenciosa. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la intención de esta misa, es para familia Tamez Salazar, Efraín Sánchez, José Edgar Peralta. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Que rogamos, Señor. Dios bondadoso, sabemos que podemos encontrar con tu luz en nuestro empeño de difundirla en nuestra comunidad y en nuestro mundo. que nuestras manos extiendan tu bondad y tu gracia para atender las necesidades de tu pueblo, pues confiamos en que tú atendas las nuestras. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que nos acompañen, por favor, en el canto de los conventorios, en el número 725, milímetros y milímetros. Amén. Los señores y Dios y mi salvación ¿A quién puedo tempran? Amparo de mi vida es el Señor, porque en el canto de los conventorios, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿A quién puedo tempran? Amparo de mi vida es el Señor, porque en el canto de los conventorios, Amparo de mi vida es el Señor, porque en el canto de los conventorios, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿A quién puedo tempran? Amparo de mi vida es el Señor, por quien puedo tempran? Amparo de mi vida es el Señor, por quien puedo tempran? Amparo de mi vida es el Señor, por quien puedo tempran? Amparo de mi vida es el Señor, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿A quién puedo tempran? Amparo de mi vida es el Señor, por quien puedo tempran? Amparo de mi vida es el Señor, por quien puedo tempran? Amparo de mi vida es el Señor, El Señor es mi luz y mi salvación, a quien puedo temer, al paro de mi vida es el Señor, por quien puedo temer. La cosa al Señor solo pido, habitar por siempre en su casa, y poder gozar, y poder gustar, la dulzura y la grandeza de su amor. El Señor es mi luz y mi salvación, a quien puedo temer, al paro de mi vida es el Señor, por quien puedo temer. El Señor es mi luz y mi salvación, a quien puedo temer, al paro de mi vida es el Señor, por quien puedo temer, al paro de mi vida es el Señor, por quien puedo temer. El Señor es mi luz y mi salvación, a quien puedo temer, al paro de mi vida es el Señor, a quien puedo temer. El Señor es mi luz y mi salvación, a quien puedo temer, al paro de mi vida es el Señor, a quien puedo temer. El Señor es mi luz y mi salvación, a quien puedo temer, al paro de mi vida es el Señor, por quien puedo temer. de mi vida es el Señor, por quien puedo temblar. Tu rostro, Señor, soy Cristo, eres tu Señor, mi defensa, confiaré en ti, ven y vive en mí, por sendero, un plano guía, mi Señor. El Señor es mi Dios y mi salvación, a quien puedo temer. Amparo de mi vida es el Señor, por quien puedo temblar. Cuando mis enemigos se acercan, a otros besantos en los ojos, nunca pegueré, nunca comeré, me alzarán sobre la roca, mi Señor. El Señor es mi Dios y mi salvación, a quien puedo temer. Amparo de mi vida es el Señor, por quien puedo temblar. Amparo de mi vida es el Señor, por quien puedo temer. El Señor es mi Dios y mi salvación, a quien puedo temer. Amparo de mi vida es el Señor, por quien puedo temer. Amparo de mi vida es el Señor, por quien puedo temer. Amparo de mi vida es el Señor. Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra, para ayuda de nuestra fragilidad, concedenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con los queridos. Levantemos el corazón. Los queridos. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios poderoso y eterno. Por Cristo, Señor nuestro. Quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz. Nos libró de la muerte eterna. Y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los ángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los curros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, Santo, 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 Santo En el cielo Santo eres el Señor Fuente de toda santidad Por esto Te pedimos que santifiques Estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan Para nosotros en el cuerpo Y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo mató Y lo dio a sus discípulos diciendo Tome Y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes El mismo modo de acabar Para la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Dome Y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la tierra Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el misterio De la fe De la fe Anunciamos Tu muerte No Te amamos Tu resurrección Ven Señor Ven Señor Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos de ser Fieres En tu presencia Te pedimos Súmidamente Que el Espíritu Santo Confrigue En la unidad Acuérdate Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con El Papa Francis Con nuestro Obispo Daniel Y todos Los pastores Que cuidan De tu pueblo Llevarla A su profección Por la caridad Acuérdate También De nuestros Hermanos Que se Duvieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han Huelto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro De misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuando Vivieron En tu amistad A través De los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida Eterna Y cantar Tus Alabantas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Viene A la recomendación De El Salvador Y si cuento Su divina enseñanza Nos atrevimos A decir Padre nuestro Que te quedas En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro Comán De cada día Perdonan Nuestras Compensas Como también Nosotros Perdonamos A los Cien Nos Cometen No nos Dejes Caer En la tentación Y Libranos Del mal Libranos De todos Los males Señor Concédenos La paz En nuestros Días Para que Ayudados Por tu Misericordia Vivamos Siempre Libres De pecado Y protegidos De toda Petro Mientras Esperamos La gloriosa Vivida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es El reino Tuyo es El poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que Dejiste Hasta Tus Apóstoles La paz Les Dejo Mi paz Les doy No Tenga En cuenta Nuestros Pecados Sino La fe De tu Iglesia Y conforme A tu Palabra Concédele La paz Y la Unidad Tú que Vives Y reinas Por los Siglos De los Siglos Amén La paz Del Señor Este siempre Con ustedes Y con Se Dese Rationalmente La paz Gracias Mujero de Dios que grita del pecado del mundo Ten piedad de los ojos, ten piedad Ten piedad de los ojos, ten piedad Mujero de Dios que grita del pecado del mundo Ten piedad de los ojos, ten piedad Ten piedad de los ojos, ten piedad Mujero de Dios que grita del pecado del mundo Mujero de Dios que grita del pecado del mundo Danos la paz, danos la paz Danos la paz, danos la paz Mujero de Dios que grita del pecado del mundo Mis hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios Mujero de Dios que grita del pecado del mundo Mujero de Dios que grita del pecado del mundo ¿De dónde? ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y no 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 padre hijo y del espíritu santo pueden ir en paz y nos acompañan por favor en el tanto de salida número 6 de 25 6 de 25 saludo no 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 Amén. Amén.